En este máster se estudian los materiales y en especial los nuevos materiales desde un punto de vista básico, pero enfocado principalmente a las aplicaciones, para ver cómo los materiales deben ser diseñados y cómo deben ser procesados para resolver problemas que permitan hacer dispositivos con nuevas funcionalidades o con nuevas capacidades añadidas o quizá dispositivos más ecológicos. Entonces los materiales están en la base de todos los dispositivos y realmente todo el avance de la ciencia y de la tecnología que conocemos se basa en los nuevos materiales. Una de las características de este máster es la multidisciplinaridad. Los profesores que dan clase en el máster abarcan diferentes disciplinas, siempre con el tronco común de los nuevos materiales, pero enfocados a diferentes aplicaciones. De hecho, el máster tiene una estructura con unas asignaturas troncales que permiten al alumno progresar a partir de los conocimientos que tienen del grado hacia la especialidad de los nuevos materiales, pero luego tiene unas asignaturas optativas que están diversificadas a las diferentes aplicaciones. Hay materiales para bioaplicaciones, hay materiales para la energía, materiales para la electrónica. La optatividad cubre todas estas diferentes disciplinas. Me llevó a elegir un poco esa idea de que los materiales hoy en día se han usado durante toda la vida y hoy en día son muy importantes también. Entonces, es un poco esa idea de que los materiales son el futuro de esta sociedad también. Y han sido el pasado y son el futuro. Este es un máster interuniversitario con la Universidad de Cantabria y este hecho es importante porque hemos buscado una complementariedad entre los recursos que podemos ofrecer en la Universidad del País Vasco y los recursos que se pueden ofrecer en la Universidad de Cantabria. Los profesores encargados de dar el máster en ambas universidades pues tienen una dilatada trayectoria científica, con numerosas tesis dirigidas, un gran número de publicaciones científicas y muchos proyectos de investigación dirigidos. Entonces, es un máster que tiene una calidad de profesorado, yo diría excelente, y que va a permitir a los alumnos sacar provecho de esta complementariedad entre las dos universidades. Los profesores a mí me parecen de muy alta calidad, me parecen profesores con muchísima experiencia, hay químicos, hay físicos. Me encuentro con un máster en el que me empiezan a explicar un poco el estado general de la ciencia de materiales y luego también me encuentro un máster donde el profesorado de este máster me explicaba un poco cuáles eran las tareas que se realizaban en sus grupos de investigación. Y esa combinación era muy interesante porque a la vez que veías un poco qué es lo que se hace en la ciencia de materiales, también veías las vicisitudes de los grupos de investigación, bajabas un poco, ponías los pies en la tierra y veías las cosas que se hacen actualmente en el mundo de la ciencia. Materiales más ligeros, más resistentes, materiales que responden a estímulos, por ejemplo, que cambian su forma o cambian sus propiedades, su transparencia, su color, dependiendo de la luz que reciben, materiales que tienen funcionalidades, por ejemplo, que se hacen repelentes al agua o autolimpiables, materiales que se, self-healing, que se dicen que se recuperan frente a daños y otros muchos materiales cuya funcionalidad es mucho menos transparente al usuario final, pero que continuamente están mejorando las prestaciones de los dispositivos. Materiales que permiten almacenar información de forma mucho más compacta, que permiten el acceso a la información más rápida, materiales que permiten almacenar energía de forma más eficiente, materiales, estoy hablando de materiales para dispositivos electrónicos, materiales para la energía, materiales que pueden también influir en nuestra salud, que permiten hacer diagnóstico o terapia de manera avanzada y personalizada. En todo eso hay una fuerte investigación y realmente hay progresos notables. La gente que estudió conmigo luego ha ido cogiendo distintas vías y yo me llevo muy buena experiencia con la gente que estudié el máster, porque había distintos tipos de grados dentro del máster y eso también te hacía ver que no solo existía tu mundo, el mundo de tu carrera, ya seas químico, físico o lo que seas, sino que también había otras personas que realizaban otro tipo de... Pues igual tú eras físico y te interesaban más las propiedades físicas, pero luego había otros que eran especialistas en síntesis química, entonces aprendías un poco de todo. Si te fijabas, podías aprender un poco todo, un poco en general sobre la ciencia de materiales. Tenemos alumnos procedentes de los grados de química, de ingeniería química, de física, de ingeniería electrónica, de ciencia de materiales, entonces son alumnos que en el grado han cursado alguna asignatura sobre materiales, pero que tienen realmente un background bastante diverso. Entonces uno de los objetivos del máster es hacer una homogeneización de conocimientos y permitir que aquellos alumnos que tienen más profundidad en aspectos, por ejemplo, de materiales orgánicos, pues tengan también conocimiento de las propiedades físicas de los materiales. Y aquellos alumnos que tienen un bagaje más físico, pues tengan también conocimiento de la síntesis química, que es necesaria para muchos tipos de materiales. Entonces se trata de homogeneizar un poco la procedencia de los alumnos para que sean capaces de progresar en el mundo de los materiales y de los nuevos materiales. Pues yo ahora estoy investigando, estoy trabajando en magnetismo, magnetismo aplicado, con unas bacterias magnetotácticas y yo me dedico sobre todo a intentar crear materiales que puedan servir en el futuro como agentes anticancerígenos. Entonces eso también te demuestra una de las patas que tiene la ciencia de materiales, la ciencia de materiales tiene muchas patas y una de ellas, por ejemplo, podría ser tratar de revertir, por ejemplo, una enfermedad tan importante como el cáncer. Pero luego además también los materiales son muy importantes porque en el mundo hoy en día, por ejemplo, hacerlos más sostenibles, quizá la aplicación de esos materiales ya exista, pero hoy en día es muy importante que esos materiales sean sostenibles. Y por tanto, puede ser que a ti te interese investigar esa aplicación y hacer un material que tenga esa aplicación, pero que sea más bueno para el medio ambiente. Por lo tanto, los materiales tienen muchas ramas de investigación y eso lo hace un máster, este máster, lo hace un máster muy interesante. Una de las asignaturas obligatorias del máster está íntegramente dedicada a la realización de prácticas de caracterización de materiales. Entonces esta es una asignatura en la que los alumnos divididos en grupos reducidos van recorriendo diferentes laboratorios de investigación y efectuando prácticas específicas con diferentes instrumentos. Luego, el máster también tiene un trabajo de fin de máster que normalmente, aunque no es obligatorio, es eminentemente práctico. Es un trabajo dirigido por algún profesor del máster con una trayectoria científica contrastada en la cual los alumnos hacen una investigación experimental y redactan un informe, que es el trabajo de fin de máster, que defienden ante un tribunal. Es un máster con un carácter eminentemente científico porque es un máster que da acceso a programas de doctorado. Sin embargo, es un máster que tiene relación con centros de investigación y con empresas. De hecho, hay ofertas para realizar el trabajo de fin de máster en empresas o en centros de investigación que a veces ofrecen bolsas de una ayuda para realizar el trabajo de fin de máster y todos nuestros alumnos acaban con una oferta de trabajo bien para realizar una tesis doctoral o bien en un centro de investigación o quizá en un departamento de I más D de una empresa. Entonces, al que tiene un marcado carácter científico, la tasa de colocación de los egresados es del 100%, bien haciendo doctorado o bien en empresas o centros de investigación. Yo le diría que se anime con el máster de nuevos materiales porque es un máster realmente interesante que te va a abrir la mente y te va a enseñar distintos caminos. No te va a cerrar puertas, sino que te va a abrir la mente y distintos caminos que escoger en el futuro.